A cargo de Miguel Ángel Trejo, Miguel Ángel, Insurance Manager en Intelego. Él es ingeniero egresado de la UNAM, con seis años de experiencia en aseguramiento de calidad y testing, asesor de carrera y formación de talento en prácticas de testing. Entonces vamos a darle la bienvenida y Miguel Ángel, estamos en tus manos. Adelante. Muchas gracias Pedro. Buenas noches a todos. Antes de comenzar, quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo de venir, considerando que es el inicio de Puente, Día del Niño, Quincena, coincide en varios puntos. De hecho yo tampoco sé qué estoy haciendo aquí, debería ya estar en la fiesta, pero bueno, muchas gracias por darse el tiempo. Les vamos a iniciar esta pequeña charla imaginando una situación hipotética en donde hay un proyecto, que tiene un alcance definido, tiene un objetivo para un cliente y tiene las personas que van a realizar ese proyecto, un líder de proyectos, su arquitecto, si bien nos va a un DBA, desarrolladores, tester y hasta documentador. Ahora, partiendo de esta situación hipotética, ¿cómo se asigna el personal? En la mayoría de los proyectos, hablemos de situación hipotética también, no estoy hablando de una empresa en particular, no estoy hablando de personas en particular, digamos que esto es una recopilación de hechos, de conocidos, amigos, que me han platicado estas situaciones y de cosas que yo he visto. Entonces, ¿qué pasa en la asignación del personal cuando comienza el proyecto? ¿Cuáles son los criterios que se deben de considerar para asignar a un tester? La disponibilidad, la experiencia que tiene el tester en el dominio, al dominio me refiero es un proyecto bancario, es un proyecto de retail, es un proyecto médico, el tester tiene experiencia en el dominio o no la tiene, o se va a mandar a ir por primera vez, o se elige por el costo, a lo mejor es una persona que es muy barata, y pues como hay una vacante disponible, la mandamos, o bien por el perfil, ¿cuáles son las necesidades del proyecto? ¿La necesita o se requieren hacer pruebas funcionales o pruebas no funcionales o de qué tipo? Es decir, ¿el perfil que estamos seleccionando para enviar a ese proyecto es el adecuado? ¿O esta persona conoce de técnicas y herramientas para hacer su trabajo? ¿Esta persona conoce de metodologías? ¿O la persona está certificada? ¿Qué criterios realmente consideramos para que una persona o un tester, no específicamente, pueda hacer su trabajo? Supongamos que resolvemos todas esas incógnitas y enviamos a la persona correcta a que comience a hacer las pruebas. Entonces, viene la siguiente incógnita, ¿en qué etapa comienza? ¿En qué etapa un tester debe empezar a hacer su trabajo? Típicamente lo que nos encontramos es lo que conocemos como modelos en cascada, y el tester se asigna al final del desarrollo. Entonces el analista hace su trabajo, el desarrollador construye el producto, llega el tester y no tiene la más mínima idea de lo que va a hacer, porque no se involucró, si bien nos va, hay documentación, hay casos de uso, o hay la documentación necesaria para que pueda empezar a hacer su trabajo. Aquí vamos a partir de una premisa, que el testing no es lo mismo que el aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad vamos a enfocarlo un poquito más a los procesos, es decir, desde el inicio hasta el final, qué procesos se están siguiendo si tenemos un proceso definido para realizar el aseguramiento de la calidad. Y el testing vamos a verlo como la parte técnica del asunto, que aquí si hablan de la cascada, se presenta al final del desarrollo. Es decir, ya tengo mi producto, veámoslo así, el testing está orientado al producto, el aseguramiento de la calidad está orientado al proceso. Entonces, hablando de aseguramiento de calidad y de testing, ¿en qué etapa debe comenzar el tester? Hay diferentes tipos de ciclos de vida de proyectos, modelos en cascada, las variaciones, los modelos iterativos, y al mismo tiempo hay metodologías como el modelo B o el modelo W para el aseguramiento de la calidad. Así, una breve reseña, lo que nos dice es que por cada nivel, por cada etapa de nuestro proyecto, vamos a tener en paralelo un nivel de aseguramiento de la calidad. Es decir, desde la planificación, desde que se levantan los requerimientos, hacer análisis estático para ver que los requerimientos estén bien recolectados, que sean funcionales, que no haya huecos, y partiendo también de la premisa del testing, que es mientras más temprano se encuentren los efectos, más baratos se van a salir a corregirlos. Entonces, mientras en etapas más tempranas los detectemos, pues va a ser mejor. Entonces, todas las metodologías, hablando de testing, hay varias metodologías, que básicamente proponen un modelo estándar, hablando de metodologías como el modelo B, modelo W, y varios frameworks, como lo es el DPI, el Test Process Improvement, el TMI, Test Maturity Model, o los mismos, ¿no? El CMMI, DEV, el ISTQB, bueno, hay varias. Todas, básicamente, proponen un modelo estándar, que se separa por etapas. Independientemente de las etapas de nuestro ciclo de vida de desarrollo, vamos a ir acotando al proceso estándar que tienen las pruebas. Entonces, debe haber una planificación de pruebas, análisis y diseño de pruebas, la ejecución como tal, reporte de pruebas, cierre de pruebas. Hablando de estos procesos, y ya que tenemos un proceso definido, también existen niveles de pruebas. Es muy chistoso, porque cuando una persona no está totalmente calificada, y se deja llevar, ¿qué es lo que pasa, no? El líder de proyecto asigna al tester, y le dice, ok, te toca probar esto, este es tu módulo, y ya, me avisas cuando termines. Entonces, el tester debería de saber que existen todos estos, cómo, todos estos niveles de prueba, todas estas metodologías, para poder hacer su trabajo. Saber que en los niveles de pruebas, por ejemplo, unitarias, modulares, existen incluso, o la metodología indica, que debe de haber planes y estrategias de prueba por nivel. Comúnmente, y eso lo he visto, el tester empieza a probar, y como lo mencionaba en la semblanza, empieza a picar botones realmente, y eso porque le dicen, este es el módulo que te toca, al entender, este es mi módulo, entiende, este módulo son mis cuatro pantallas, pues a picarle, hasta que salgan los errores. Es una persona que, que realmente está calificada, perdón, debe saber identificar, en qué etapas, y cómo va a desacoplar, los componentes, para saber cómo va a probar, cada uno de esos componentes, que al final se convierten en un producto. Ya hablando independientemente, de si son pantallas, si son procesos batch, o si son web services, o lo que sea que vaya a probar, para saber, qué técnicas, y qué estrategias, debe ocupar en cada, en cada uno de los niveles. Es, este, bueno, hablando de eso, me llega a la mente, en entrevistas que he hecho a personas, que les preguntas, oye, y qué tipo de pruebas haces, y orgullosamente te dicen, ah, pues yo hago pruebas funcionales, ah, muy bien, ¿cómo las haces? Ah, pues tomo mi caso de uso, y lo descompongo, en mi caso, en mil casos de prueba, pues de ahí, me voy, ah, ok, y no conoces pruebas de, o no has hecho pruebas de instalación, y la respuesta es, pues no, porque yo le pido al desarrollador, que me instale mi ambiente, ah, ok, y no has hecho pruebas de migración, pues no, y de convivencia, pues no, tampoco, ni siquiera las conocía, entonces, bueno, este diagrama, pues ilustra, algunos de los tipos de pruebas que existen, y que, realmente no son tan conocidos, se deben de plantear en las estrategias, cada una tiene sus, sus objetivos particulares, y sus estrategias y técnicas en particular, que, pues bueno, la invitación es a que las conozcamos, y el manejo del perfil que hacemos, hablando de esto, pues bueno, hay técnicas, por ejemplo, para la usabilidad, cuando hablamos de usabilidad, lo típico es que el tester diga, ah, pues, tengo mi pantalla, y pues se ve bien, se ve bonito, y ya, ok, y que otras condiciones de usabilidad conoces, ah, no, pues nada más, ah, y no has considerado tener a lo mejor, eh, el manejo de colores, eh, como reacciona la pupila a ellos, o que tan fácil de recordar es el sistema, cuando tú has, cuando tú das una capacitación del sistema que estás usando, es fácil de recordar, o tiene que haber un manual, o, utilizas toolkits en las herramientas, entonces todas esas cosas se deben de considerar, cabe mencionar que, además de las pruebas funcionales, pues existen las no funcionales, y todas deben ser medibles, entonces, como les decía, todo este tipo de pruebas, deberíamos de conocerlas, y conocer los objetivos de cada una, de ellas. Ahora, hablando de técnicas y estrategias, en cada uno de los niveles, eh, y esto también lo marcan diferentes metodologías, sobre todo, la del ISTQB, que es una de las más, este, no es que sea una de las más completas, pero las marca muy claramente, son las, las técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, la de todos los pares, o las de particiones equivalentes, por ejemplo, nos habla de, de no probar, eh, en combinatorias, no, sino que podemos elegir, conjuntos de valores, para realizar nuestras pruebas, o valores en la frontera, que, que nos habla de, de igual, si tienes, si ya acotaste, el conjunto, el conjunto, de valores, que vas a probar, no es necesario que pruebes, todo ese conjunto, Entonces, bueno, todas estas estrategias y técnicas de pruebas, el tester debería de conocerlas. ¿Para qué? Para que pueda realizar bien su trabajo. Hablando del dominio, por ejemplo, existen este tipo de pruebas que son las heurísticas. Un tester que está acostumbrado a un entorno bancario, si de repente lo mandas, por ejemplo, a un entorno farmacéutico, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, es importante mencionar la gran responsabilidad que tiene el tester, ¿no? Al ser el último eslabón de la cadena. Que conozca la responsabilidad que tiene encima. Es decir, muchos conocemos que si el sistema sale mal, ¿de quién es la culpa? Del tester, que no probó bien. Pero si el tester se preocupa por documentarse o nos preocupamos por documentarnos, por tener las capacidades necesarias, los conocimientos necesarios, pues bueno, vamos a ir mejorando mucho nuestro trabajo. Y el objetivo, finalmente, es brindarle la calidad al producto. Entonces, hablando también de aseguramiento de la calidad, pues bueno, muchas de las metodologías y sobre todo hablando de alta madurez, proponen lo que son las revisiones por pares. Y en las estrategias, pues bueno, se proponen las top-down, bottom-up y big-bank. Es el saber descomponer nuestros componentes y saber por niveles cómo lo vamos a ir probando, si hacia arriba o hacia abajo, o cómo los vamos a atacar, ¿no? Volviendo a la situación hipotética de cuando el líder de proyecto le entrega el módulo, le dice, ok, estas son tus cuatro pantallas, o este es tu módulo, ¿cómo le vas a hacer para probarlo? ¿En cuántos niveles lo vas a descomponer? Es muy típico que, como el tester defiende mucho que va a hacer las pruebas funcionales, pues dice, no, pues yo lo pruebo hasta que ya esté todo integrado. Bueno, ok, y si es un servicio el que está fallando y no es propiamente la pantalla, efectivamente a lo mejor el error lo vas a ver reflejado ahí, pero a lo mejor no. Bueno, como les decía, hablando de metodologías y marcos de referencia, tenemos el ISTQB, el CMMI, nivel 5, el PMI, el TMMI, los estándares del IEEE, y hablando de pruebas de seguridad que, bueno, ahorita se mostraban y no vimos mucho de ellas, también tienen todo un marco de referencia. Esto, bueno, ya hablando un poquito más de la técnica, pues existen herramientas para manejar todo el ciclo de vida de un proyecto. Hablando del diseño y la ejecución de pruebas, aquí, bueno, pues, disculpa por poner las marcas, no son las únicas, pero son las más representativas. Pues, bueno, hay herramientas, pues, bueno, hay herramientas tanto open source como herramientas de paga. Está el Enterprise Architect, las muy conocidas de HP. Existen otras para el seguimiento y registro de incidentes. Y aquí, pues, recomienda también hacer un análisis de incidentes para llegar más allá. Si detectamos que se están encontrando incidentes, que por cierto son los más comunes que encuentran testes, ¿no? Los de faltas de ortografía. Pues, hacer un análisis de incidentes para saber qué es lo que se está detectando. O más bien, ¿por qué se están presentando esas situaciones? O se pueden presentar otros casos en donde el desarrollador es muy bueno, pero tiene, a lo mejor le falta conocer un framework y de ahí se derivan esos incidentes. Pues, bueno, el tener un registro adecuado de esos incidentes y esos análisis nos permiten sacar la, o encontrar esto para una mejora continua en los procesos. Existen otras herramientas que son de integración continua y de calidad del código, como lo son el Jenkins. Esto, les estoy hablando, agnóstico a las tecnologías. Esto es independiente de si son tecnologías Java, si son tecnologías .NET, DHP. Eso es independiente. Algunas se pueden utilizar, algunas otras se les puede dar la vuelta o tienen plugins para complementar esos lenguajes. Bueno, hablando de las herramientas también y de otros tipos de pruebas, se habla del profiling y la depuración, que esto, bueno, es otro tema también hablando de pruebas tempranas de performance, que se pueden utilizar herramientas para medir el performance. Ah, eso me recuerda también, en las entrevistas con algunos testers, cuando se les pregunta qué herramientas manejan. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me están escuchando? Hola, 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 Ángel. Si te estábamos escuchando, ahorita ya no te estamos escuchando. Nos quedamos en que, cuando a los testers se les pregunta qué herramienta utilizan. Y hasta ahí nos quedamos. Déjame, te voy a reactivar tu audio, a ver si es el problema. Hola, hola, Miguel Ángel, ¿me escuchas? ¿Los demás me están escuchando? Ah, ok, ya te oímos otra vez. Nos habíamos quedado en, cuando se le pregunta a los testers, candidatos, en una entrevista, qué herramienta utilizan. Ahí nos quedamos. Ah, muy bien, sí. Bueno, les comentaba que, en este entorno de, lo que había comentado antes, ¿no? De que el tester llega y dice, ah, pues solamente sé hacer pruebas funcionales. Y, no, yo no instalo mi ambiente, espero a que me lo instalen. Dices, bueno, y entonces, ¿cómo haces pruebas, por ejemplo, de disponibilidad? O qué arquitecturas conoces? ¿Te da igual probar un sistema desarrollado en Java que un sistema desarrollado en .NET? Pienso y me he topado con testers que incluso no saben entrar a leer un log en el servidor. Nosotros deberíamos, era de lo que se mencionaba también parte de la semblanza, ¿no? El decir que un tester no, es el que no aprendió a desarrollar, pues al contrario. De hecho, para temas incluso de automatización, se debe conocer el desarrollo. Y hago la pregunta de, ¿cómo vas a probar algo que no conoces cómo se construyó? Ciertamente no debería ser un desarrollador experto, pero al menos sí conocer lo que se está haciendo. Porque parte del mismo trabajo debería ser no nada más detectar la incidencia o el error, sino decir, ah, mira, encontré este error y además estoy encontrando que en esta línea de código, si es que utilizamos depuradores y sobre todo en sistemas web. O, mira, estoy encontrando que está en la base de datos y está en este registro, ¿no? Ahí se están duplicando las llaves o etcétera. Facilitar el trabajo, algo que he visto mucho, es que se vuelve como una competencia entre, o una guerra más bien, entre desarrollador y tester, ¿no? Que el desarrollador termina su obra de arte, programa su mayor logro y llega el tester a los cinco minutos y le dice, ¿qué crees que no sirve tu sistema porque tiene falta de astrografía? Así da, por amor de Dios, ¿no? ¿No pudiste realizar algo más? ¿O qué técnicas, qué criterios aplicaste para decir que está mal? Miguel, estamos viendo tu click meeting. No sé si podrás regresar a tu presentación. Creo que ahorita cuando se perdió lo del audio, este... Ah, muy bien. Sí. Sí. Por aquí es que creo que la gente está asustada que piensa que ya no se ve nada. Pero sí, ahí sigue tu presentación. Digo, seguías en la misma lámina. Está bien. Ah, muy bien. Sí. Sí, de hecho ya. Más bien estaba divagando y ya no estaba viendo la lámina. Bueno, entonces les decía que... que nuestras pruebas deben de ir más allá. O sea, por ejemplo, desde que se libera la aplicación, no pedir que se instale. El tester debería de tener y controlar sus propios ambientes. Si se va... Si es un sistema web y se va a desplegar, así de, ok, dime cómo lo voy a desplegar. Si se va a desplegar en un WebLogic, si se va a desplegar en un Tomcat, en un Apache, y hacer esas pruebas. ¿Qué pasa si no tengo la versión que debería de ser? ¿Qué pasa si no... Si no este... Bueno, todos los errores que se puedan derivar de eso, ¿no? Las posibles combinaciones. Digo, tampoco estoy diciendo que tengamos que modificar los programas para inyectar nosotros los defectos, pero sí el hacer ese tipo de pruebas. Creo que también, como la mayoría de los contratos con los clientes es yo te llevo tu producto instalado a esta producción, nos olvidamos de todos ese tipo de pruebas. Y, oh sorpresa, esas pruebas aparecen cuando ya estamos en producción. Que se cayó el servidor de no sé qué. Ah, ok, ¿y cómo lo levanto? Ah, pues resulta que nunca hubo un manual o nunca hubo pruebas de esa... pruebas de ese tipo. Porque el arquitecto o el desarrollador, pues lo subió, se liberó, todos se fueron a festejar muy felices. Pues el tester también debería de hacer ese tipo de pruebas e involucrarse técnicamente en los despliegues de la aplicación, en la instalación, en el performance. Hablando también de performance, es algo muy chistoso que muchos dicen, ah sí, pues yo te puedo generar mil usuarios, dos mil usuarios, tres mil usuarios concurrentes. Te tiro a tu sistema. Ah, ok, ¿y qué herramientas usas? Ah, pues me pongo cinco máquinas y entro en una, y luego le corro a la otra, y le corro a la otra, y le doy, ¿no? Así de no. Hay herramientas, se ven algunos ejemplos aquí en la lámina, que son altamente configurables. Para eso ciertamente se necesitan de muchos equipos, pero se pueden configurar para no tener que estar haciendo las pruebas de esa manera. Y esas pruebas de performance no deberían de llegar hasta ahí. La idea es verificar el comportamiento de los sistemas ya cuando están montados. Es por eso que se insiste en que los ambientes de pruebas sean muy similares a los de producción para evitar este tipo de problemas. Y, pues bueno, hablando de automatización también, es muy común que no se delimite el alcance o que se tiene una idea equivocada de lo que sí se puede automatizar y lo que no, o el costo de la automatización. Es decir, tengo identificados mis flujos y lo que se esperaría es que con un botón simplemente se lancen los sets de pruebas, se ejecuten NBSs y te den los resultados y, pues tristemente, no en todos los casos es así. A veces sí, se puede meter a una herramienta de integración continua por medio de los scripts adecuados, del lenguaje de programación adecuado, que automatice todo esto y de hecho se volvería a un pequeño desarrollo para probar. Entonces, ¿qué mejor que código para probar código, no? La seguridad la tenemos un poquito olvidada también. Eso se lo dejamos a los especialistas y, pues pienso que no. De hecho, no sé si decirlo, pero creo que se estaba sufriendo un ataque por ahí, ¿no? Entonces, esas pruebas creo que no se consideraron y estamos sufriendo algunas consecuencias. y hacer análisis estadísticos y simulaciones hablando del aseguramiento de la calidad para hacer las estimaciones. De hecho, hablando de estimaciones también, en la etapa de planificación deberíamos hacer esas estimaciones y, pues, lo más que he visto es juicio experto. Hay modelos de estimación ya sea por puntos de función, aproximadores o casos de usos que también se pueden utilizar para la ejecución de las pruebas. Y, pues, bueno, la parte de resultados. Esta parte es muy interesante también hablando de de cómo se reportan los incidentes y no nada más es llegar y decir está mal tu tu producto, sino, como les decía, los análisis estadísticos de incidentes, ¿no? ¿Qué es lo que se reporta en cada uno? Y, pues, Hola, Miguel Ángel, ¿sigues ahí? Otra vez dejamos de escucharte. Voy a reiniciar tu audio. ¡Gracias! 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 Hola, Miguel Ángel, ¿podrías autorizar lo que te puse de comenzar tu tu audio? Bueno, bueno. Ya te escuchamos otra vez. Ah, perfecto. Después que estamos teniendo con la Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, Miguel, te estamos oyendo. Ah, ¿qué tal? Ok. Muy bien. Bueno, es que estamos teniendo un poquito de problemas ahí con el audio. Bueno, comparto nuevamente la presentación y pues bueno, para agilizar esto les decía que también es importante la manera en que reportamos las pruebas. Entonces, no nada más es decir, ya le avisé al desarrollador que estaba mal su producto y ahí se queda, sino que tenemos que darles prioridades, severidades y hacer un análisis para la mejora continua, como les comentaba. Y para eso existen varias métricas. Aquí les presento, sin embargo, hay un gran número de métricas. Lo importante no es medir por medir, sino hacer mediciones que le otorguen valor tanto al producto como al proceso. Y pues bueno, Pedro, yo creo que termina la conferencia y si quieres pasamos a la parte de preguntas. Que bueno, estaba viendo el chat y había algunas preguntas por ahí. Sí, ha habido bastantes comentarios ahí. Creo que una de las cosas, digo, antes de abrir a preguntas específicas, pero algo de lo que me gustaría que comentes, porque estuvieron comentando un poco al respecto en el chat, era sobre, como que he leído varios comentarios en el chat como muy absolutos de quién debe probar, si los que prueban son los mismos que desarrollan o si deben ser personas distintas a las que desarrollaron. Entonces, no sé si pudieras un poco darnos tu opinión al respecto. Sí, de hecho, pues bueno, la mayoría de las metodologías y las buenas prácticas comentan que deben ser personas diferentes, porque te dan una visión diferente, precisamente. Ojo, no necesariamente tiene que ser un tester, o más bien diferentes perfiles pueden tomar el papel de testers. Hay algo más bien ahí que se llama revisiones por pares, que lo he mencionado hace un momento, que puede ser revisión, por ejemplo, de analista a analista, o de desarrollador a desarrollador. El desarrollador termina su programa y dice, ok, por favor, revísame esto, hagamos una lista, una guía de los criterios que vamos a tomar en cuenta para encontrar defectos. Y de hecho esto resulta muy bueno. Les decía que muchas de las metodologías que hablan de alta madurez, la alta madurez la llevan por medio de las revisiones por pares, por la gran cantidad de defectos que se presentan a partir de esto. Y ya hablando de testing como tal, también es preferible que sea un grupo de desarrolladores quien realicen el producto y otro grupo diferente de testers el que haga las pruebas de ese producto. Y como, bueno, ya alcanzé a ver algunos comentarios ahí, es correcto, se deben de los testers involucrar desde el principio del proyecto. ¿Por qué? Porque tanto la planificación, las estimaciones, se hacen desde el principio. Entonces sí, ya puntualmente sí deben ser grupos y personas diferentes, y cualquier perfil pudiera tomar ese rol de revisor. Ahora, esto incluye, porque luego también hay confusión ahí, o como que al hacer todo esto absoluto, es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las pruebas unitarias que se meten dentro del código, ¿esas también las haría alguien distinto? ¿O esas sí las debe hacer el desarrollador? Ah, muy buena pregunta. Esa es la típica y es donde empieza el... Si el tester le dice al desarrollador que su código está feo, el desarrollador se desquita con esa, ¿no? De, ¿quién debe probar mi código? Pues tú. Y el tester siempre contesta, no, las pruebas unitarias las hace el propio desarrollador. Bueno, aquí sí hay un poquito de discrepancia, hay algo que le llaman el debugging, y también las metodologías lo mencionan mucho. Hay que clarificar lo que, o hay que separar en dónde empieza el debugging y en dónde empiezan las pruebas unitarias. Entonces, el desarrollador sí, efectivamente, debe hacer sus propios test, debe hacer sus pruebas unitarias, pero también un tester debe hacer pruebas unitarias de los códigos. Existen técnicas para que, de hecho, el desarrollador entregue esos métodos, esas funciones, como pruebas, y el tester las haga por separado. Entonces, sí, 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 sí es correcto también que las pruebas unitarias las haga el tester. Ok. Por ahí nos preguntan, ¿qué opinas sobre Test Driven Development y Behavior Driven Development, BDD? Ok, pues son técnicas de construcción. De hecho, algunas se han implementado, bueno, tienen gran reconocimiento. Unas son test driver development, como lo dice, orientado por las pruebas, y el otro por el comportamiento. Pues tiene mucho que ver el cómo se quiere llegar al objetivo final, ¿no? Y cómo se, cómo decirlo, es que como estas son más orientadas al desarrollo, independiente de las pruebas, el modelo de cómo vas a desarrollar, ya sea orientado a las pruebas con el Test Driver o con el VA Driver Driven, ¿no? Finalmente tienes que hacer pruebas. ¿Me están diciendo que ya no se escucha otra vez? No, sí se está oyendo. Sí se escucha, no te preocupes. A lo mejor hay alguien que está teniendo un problema aislado. Ah, muy bien. Sí, algún libro o sitio web donde podamos aprender más sobre Testing, ¿qué recursos de aprendizaje nos recomiendas? Pues, de hecho, como lo comentaba, está disponible la guía del Nivel Foundation del ISTQB. Me parece que por ahí hubo también una plática del ISTQB y de la importancia de las certificaciones. Entonces, ahí está disponible el material, está en español, para los que pongan de pretexto el idioma. Está interesante porque lo separa por niveles de experiencia. El hecho de dominar la teoría no te hace grandioso. Ahí definitivamente se tiene que practicar y aplicar todo lo que se dice. Pero sí, el sitio del ISTQB tiene muy buen material y pues ya que lo descargan pueden aprovechar para certificarse. Y pues existen muchos libros. Creo que un tiempo sí estuvo un poquito abandonado. O el Testing o la orientación era muy limitada. Pero ahorita ya se pueden encontrar varios sitios en internet sobre metodologías y estrategias. Sí, bueno, ahí ya puse el enlace al sitio web del ISTQB, International Software Testing Qualifications Board. Por ahí había otra pregunta que nos hacían sobre... Ya se me perdieron ahorita, entre tanto, ahorita comentarios que nos están poniendo... Ah, herramientas open source para testing. ¿Qué herramientas open source? Ah, pues bueno... Más que hablar en general de herramientas open source, para el testing primero haría la clasificación de en qué etapa del testing estás. Si estás planificando para administrar tus casos de prueba, open source, pues creo que el ex estudio es una de las más utilizadas. El expirates, hablando de administración y de tus casos de prueba, todo eso. Para la ejecución, de igual forma, perdón, el tipo de prueba que estés ejecutando. Si es prueba de performance, de estrés, definitivamente creo que el G-Meter es por excelencia la herramienta open source. Y bueno, aplica para web. También depende qué es lo que estés probando. La aplicación web es una aplicación de escritorio, bajo qué está hecha, si es net, si es javaswing, cómo tiene que ver. Pero bueno, te digo, si es web, el G-Meter y web load, hay una versión open también, que de hecho son algunos de los logos que pongo en la presentación. Hay herramientas también para medir el performance de las bases de datos, independientemente si es Oracle, SQL, MySQL, creo que depende mucho de la tecnología que estés usando. Hay una herramienta que, de hecho, también si es web, todos los navegadores traen su herramienta del desarrollador, que les recomiendo mucho usar. Que, pues bueno, les ayuda a medir los recursos, ¿no? ¿Qué recursos están descargando? ¿Cuánto tiempo tardan? Se pueden identificar recursos si están muy pesados, por ejemplo, las imágenes de más de un mega. Se pueden ver ahí las respuestas del servidor, los códigos de error 400, 500. Pues esas van integradas con todos los navegadores. Entonces, también es open source. Para temas de seguridad, hay una herramienta open que se llama Wapiti. ¿Qué más? Pues bueno, creo que por mencionar algunas. Bueno. Nos preguntan, ¿qué es lo mejor para automatizar si el sistema es web, pero HTML5 o jQuery? Pues bueno, he visto varias herramientas para automatizar. Si seguimos hablando de open source, se me fue el nombre de... Ah, el Watties, perdón. Pero está basada, no recuerdo si en Per o en Ruby. Puedes buscarte ahí algunas plugins de Firefox, como el iMacros. Pero pues yo también pienso que la herramienta por excelencia para la automatización web es el Selenium. Pero utilizando ya sea o el WebDriver o el Remote Control. Si bajamos el ID para Firefox, nos vamos a quedar muy limitados. Y hablando de HTML5, se pueden utilizar selectores CSS3. Entonces eso se ayuda bastante. La otra ventaja del Selenium es que puedes seleccionar el lenguaje de tu preferencia para fortalecer tus scripts. Ya sea Java, Rubi, Perl, también, C++. Entonces se puede utilizar cualquier lenguaje y fortalecer esos flujos. Este es el caso en particular, por ejemplo, que les decía. Que como finalmente ya es código, se puede meter a una herramienta de integración continua y pues se puede dejar ahí ejecutando las pruebas el tiempo que se necesite, con la frecuencia que se necesite. Y pues se le puede dar mantenimiento a ese código. Nos preguntan si las pruebas unitarias deberían de ser documentadas por el desarrollador o si el UN... Bueno, esa sería la primera pregunta. ¿Las pruebas unitarias deberían ser documentadas por el desarrollador? Las pruebas unitarias. No. El código sí debería ser documentado por el desarrollador y las pruebas deberían ser diseñadas por el tester. Más bien. Ok. Bueno, Miguel Ángel, creo que ya vamos a cerrar. Muchas gracias por tu participación, Miguel Ángel. Muchas gracias a... A ver, por ahí nos preguntaba alguien, antes de cerrar, que si podían repetir el nombre de la herramienta de integración continua. Sí, es el Jenkins. A ver, si gustan, escribo. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando a lo largo del día. Gracias por su participación en una edición más de SG Virtual. Les enviaremos sus consejos. Y bueno, los invito a que participen en la feria de reclutamiento, en el evento reclutamiento que tenemos. Recuerden en sgtalento.com y pues ahí dejen su currículum si es que están buscando trabajo. Nos vemos pronto en SG Conferencia y Expo en el verano, 25 y 26 de junio, en Ciudad de México. Ahí vayan pidiendo permiso para que los dejen ir. Y bueno, muchas gracias a todos una vez más. Que tengan buen comienzo de puente. Y hasta luego. Nos vemos en el próximo evento. Gracias. 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 Gracias.